El segundo resultado muestra la cantidad de peso que perdieron en estas dos semanas agregando la bebida tal cual. Y el tercer resultado muestra la cantidad de peso que perdieron en dos semanas agregando la bebida pero sin la miel. Una taza antes de dormir para perder grasa abdominal mientras duermes. Estos títulos realmente son bastante llamativos y fantásticos. Mi respeto es al Dr. Alan Mandel porque me ha hecho ver algunos de sus videos y porque el contenido está bastante interesante. Hace unos meses hicimos un análisis juntos de un video que se llamaba dos cucharaditas al día derriten la grasa de la barriga. Cuando abrimos el video está bastante escéptico pero haciendo el análisis y viendo los estudios y luego comprobando con nuestros pacientes y clientes hemos visto resultados. ¿En qué manera que se logró perder grasa más rápido? Si afectó directamente a la grasa abdominal tal cual como vimos en esos estudios no afectaba directamente a la grasa abdominal. Pero una vez que pierdes suficiente porcentaje de grasa vas a llegar a esa área y vas a perderlo. Pero no tienen una acción directa en la grasa abdominal. El omega 3 si la tiene pero bueno eso es un tema para otro video. Ese video les gustó tanto y les llamó tanto la atención que quiero hacer lo mismo pero esta vez con este tema. Bueno vamos a hacer el análisis con estudios voy a darte mi opinión pero sobre todo voy a compartirte los resultados del estudio previo que hice a la propuesta del doctor Mandel referente a este tema. Lo que hice fue preguntarle a 6 de nuestros clientes si querían participar y en el transcurso de un mes y medio analizamos cuánto bajaban cada dos semanas en libras de grasa con este protocolo que vas a ver a continuación. Lo que si estoy seguro es que los resultados de ese estudio te van a sorprender bastante. Por cierto el video está en inglés por lo que vamos a poner subtítulos así como hicimos la ultima vez. Mi misión es ayudar a millones de personas a quemar grasa y a perder peso. Pero lo más importante es hacerlo mientras duermes. Nuestros cuerpos se vuelven muy tóxicos a tiempo. Desde el ambiente, desde lo que inhalamos. Lo primero es que casi todo el mundo quema grasa cuando duermen. De hecho es el momento en el día en el que más grasa vas a quemar si no entrenas. Si entrenas de hecho puedes oxidar mucha más grasa durante el entrenamiento, si tu entrenamiento es largo y es el entrenamiento correcto. Pero para las personas que no hacen ejercicio, cuando duermen es cuando más grasa van a quemar. ¿Por qué? Básicamente porque estás ayunando. Cuando no comes los niveles de insulina bajan. Cuando la insulina baja puedes movilizar ácidos grasos para ser utilizados como energía e inducir lipólisis. Sin embargo, quiero aclararte que si tienes resistencia a la insulina y tus niveles de insulina en ayunas son altos, a pesar de que estás ayunando durante estas horas de sueño, probablemente no estás movilizando grasa eficientemente porque igual tus niveles de insulina siguen altos. Desde los niveles de insulina y las toxinas que estamos bebiendo, como las medicinas que estamos bebiendo. La función de nuestro cuerpo es para detoxificar nuestro sistema. Aunque cuando nuestro sistema se convirtió, es difícil para el cuerpo de burno. Así que la mejor manera de burno es para asegurar que tu cuerpo es limpio, en order for it to work like a burning machine. So I researched a magical concoction. Esto es algo que había escuchado antes y que, aunque tiene sentido, no está realmente comprobado. Sin embargo, si tu cuerpo tiene bastantes toxinas, eso sí va a afectar a tus niveles hormonales. Y como ya sabes, las hormonas en un nivel óptimo te van a ayudar muchísimo para tu proceso de pérdida de grasa corporal, para que tu metabolismo se mantenga bien, e incluso para aumento de masa muscular. Y estos ingredientes van a ayudar a tu cuerpo a burno de grasa mientras estás dormido. El limón tiene muchas propiedades de salud para nuestro cuerpo. Es una fuente rica de vitamina C. Ayuda a mantener el equilibrio de pH de nuestro cuerpo. Y es muy efectivo en clasar el cuerpo. Es promueve el cuerpo para que se deshacen las toxinas. El limón sí te ayuda a regular el pH. El limón te ayuda a desintoxicar por través de los riñones. Entonces, sorprendentemente, no hay evidencia que ayude al hígado a desintoxicar. Busqué por todos lados de estudios. No encontré ni uno solo. Lo único que puedo encontrar es el que te pongo en pantalla, que nos dice que la cáscara de limón ayuda al vaciado más rápido de la bilis. Pero con respecto a que si activa enzimas de desintoxicación que se encuentran en el hígado, al menos en lo que se respalda en los estudios, no es así. Sí existen alimentos que te ayudan a estimular este proceso, como por ejemplo el brócoli, que activa la desintoxicación del hígado fase 2. Es también muy bueno para la digestión, para ayudar a regular su natural bowel movement. El hígado tiene muchas medicinas de salud. El hígado es muy alto en el hígado, que es una sustancia con poderosa anti-inflamatoria y antioxidantes. El hígado ha sido enseñado a reducir el hígado de calor. El hígado va a durar la desintoxicación del hígado con desintoxicación y desintoxicación relacionadas. El hígado va a mejorar la desintoxicación del hígado y reducir el sentimiento del hígado. Todos los que mencionó previamente a que mejora la quema de calorías son ciertos. Comprobados por estudios, se los pongo en pantalla y en la descripción. Pero el tema de que ayuda a quemar calorías, que incrementa el ritmo metabólico basal, de nuevo, no encontré ningún tipo de estudio que compruebe que incrementa el ritmo metabólico basal. Hay alimentos que sí, como la pimienta cayena, pero el jengibre no es uno de ellos. Yo hice un video que se llama ¿Cómo tomar canela para adelgazar? Está buenísimo en ese video, muy popular también, les dejo en la descripción. El cíñibre aumentará el metabolismo. También aumenta la sensibilidad de insulina y aumenta el azúcar del hígado, que son los componentes principales para perder peso y controlar la diabetes tipo 2. Sí, todos estos beneficios son 100% comprobados por estudios. Es más, yo mencioné algunos adicionales dentro del video que les digo. Nature has created honey, and honey has magical medicinal healing properties for our body. Bueno, obviamente no son mágicos, es hipérbole, pero entiendo lo que quiere decir. Honey releases serotonin, which is a neurotransmitter that improves your mood, and the body converts serotonin into melatonin. Los carbohidratos en general ayudan a sintetizar la serotonina, no solamente la miel. That's the chemical compound that regulates the length and quality of our sleep. So when you consume honey before bed, the body begins to burn more fat during those early hours of sleep. No, eso tampoco, eso es correcto. Y también lo investigué por si acaso no tenía la información. Y no hay nada que compruebe que ni la miel ni la serotonina incrementan el ritmo metabólico basal, ni antes de dormir, ni en cualquier otro momento del día. Now to put the icing on the cake, I want to present something that's going to do magic for you. It's called matcha green tea powder. Matcha tea has an abundance of antioxidants along with catechins. This will boost and speed up your metabolism, helping you to burn more fat. It's the L-theanine in matcha that helps calm your senses, soothes your nerves and relaxes you from within. Green tea is excellent for our health, but matcha green tea, that is the giant. It has amazing health benefits for diabetes, heart disease, cancer, and especially in weight loss. Now many of you are probably thinking, how much caffeine is in this tea? Well, regular green tea is very healthy to drink before bed. Guess what? That adds up to 50 milligrams of caffeine. Matcha green tea is only about 70 milligrams, 20 milligrams more. But the benefits of matcha green tea outweigh everything. 100% agree with what you say about matcha, but here it is proposing to drink this before bed. And matcha, when having more caffeine, even green tea, could affect the sleep in some people. So let me review your fat burning concoction. You're going to need one glass of water, eight ounces. One teaspoon of matcha green tea powder. You're going to use one half lemon peeling the skin off, but include the white around the lemon. One half teaspoon of grated ginger. One half teaspoon of ground cinnamon. And finally, a little bit of honey or natural sweetener, which is optional. Now put everything in a blender, put on high and mix well. So drink this one hour before bedtime. And most of you are going to sleep like a baby. If you have any problems sleeping, drink this first thing in the morning on an empty stomach. I love cinnamon. Putting extra cinnamon in this drink will really sweeten it up. If you like more ginger, that's great. Drink this one hour before you go to bed. You will experience great results. Your metabolism will kick up helping you burn more belly fat. Well, that's the idea. And according to the analysis that we did, some things were correct. The majority, but other things were not allowed to be able to be able to buy studies. And of course, someone told me what they said in the previous video. But Adrián, you know nutrition, you are not a doctor. How are you going to compete with the doctor? What is true? What is true is that a few doctors told me that when I was overweight, when I was overweight, when I was overweight, that my body was not going to be able to revert. And through nutrition and changes in the lifestyle, I did. And I'm sure that to many of you also have happened this. They told me that something could not be able to improve without a medicine or that it could not be able to improve. They changed their lifestyle. They changed their alimentation. They took alimentos inflammatory. They reduced sugar. They started to do exercise. And these things that they told me that they could not be able to revert. they did it. Obviously, this is not applied to all. It applies to some things. It applies to me in the case of the fat and fat. And from that time, I understand that no everyone knows everything. I like to do my own research and push the limits to really discover what is true and what is true. And this issue of health, nutrition and fitness is always actualizing. If you see my first videos of 5 years ago, there are recommendations that I have actualized. And I'm sure that I'm going to be actualizing some things because this issue is a constant evolution and we have to go to the par with it. And now I'm going to share the results of this little experiment. As you know, we are asesors in nutrition and fitness. So we asked 6 of our clients if they wanted to participate. 2 men and 4 women. About how many people were fluids in various scenarios with Seventeen Asian estimates. We did not use those who should have already started until the plan. We did that because at the beginning of the year, the loss of weight and fat shape should be increased either because you considerable lack of water. So we determined that we want to remove this factor from these results. El primer resultado son las libras que perdieron del primer mes en dos semanas sin añadir la bebida, solamente siguiendo su plan nutricional y su plan de ejercicio de las personas que tenían ejercicio. El segundo resultado muestra la cantidad de peso que perdieron en estas dos semanas agregando la bebida tal cual. Y el tercer resultado muestra la cantidad de peso que perdieron en dos semanas agregando la bebida pero sin la miel. ¿Por qué sin la miel? Porque esta tiene fructosa, también eleva la glucosa, eleva la insulina. Y a mi forma de ver esto más bien iba a interrumpir el proceso de pérdida de grasa de lipólisis al elevar la insulina. En las dos semanas sin bebida la primera persona perdió 3.3 libras, la segunda 3.2, la tercera 3.5, la cuarta 4.1, la quinta que tiene resistencia a la insulina 2 y la sexta es una amiga que no estaba en ningún plan nutricional, simplemente añadimos las bebidas después. Entonces obviamente esa persona al no estar en ningún tipo de plan de pérdida de grasa no había perdido nada de peso. En dos semanas con la bebida, igual siguiendo el plan nutricional de pérdida de grasa y entrenamiento en algunos casos, la primera persona pasó de perder 3.3 a 3.2 en esas dos semanas. Dos semanas sin bebida y plan nutricional perdió 3.3. Añadiendo la bebida, perdió casi lo mismo realmente. La siguiente persona con la bebida y el plan nutricional perdió exactamente lo mismo, 3.2. La tercera persona que es un hombre, más bien esa sí incrementó su pérdida de peso en casi una libra, de 3.5 a 4.4. La siguiente perdió menos peso, de 4.1 a 3.7. La mujer que tenía resistencia a la insulina, en lugar de perder 2 libras, perdió 1.4. Y la que no estaba siguiendo ningún plan nutricional, solamente añadió la bebida, perdió una libra sin hacer nada, solamente añadiendo la bebida. En las siguientes dos semanas se mantuvo el plan nutricional, se mantuvo la bebida, pero esta vez sin miel. ¿Cuáles fueron los resultados? De 3.2 en la bebida con miel, subió a 4 cuando le quitó la miel. La siguiente participante, de 3.2 a 3.3, casi lo mismo. El siguiente participante de 4.4 a 4.5, no hubo mucha diferencia. En la mujer con resistencia a la insulina, es el resultado más increíble. Porque cuando estaba tomando la bebida con miel, bajó menos, bajó de 2 libras a 1.4. Añadiendo la bebida, pero sin miel esta vez, en lugar de bajar 1.4, bajó 3.2. Es una diferencia bastante grande. Y eso a mí me dice que las personas que tienen pobre sensibilidad a la insulina, al mejorarla con el jengibre, al mejorarla con la canela, pueden acelerar la pérdida de grasa y ponerse a un nivel de las personas que no tienen resistencia a la insulina, manteniendo un plan nutricional con las calorías correctas. Y por último, la persona que no estaba haciendo ningún plan nutricional, solamente añadió la bebida, pero esta vez sin miel, bajó 1 libra las dos semanas anteriores, las dos semanas siguientes bajó 1.6. Así es que también hubo una mejora, y esto es probablemente porque mejoró su sensibilidad a la insulina. Y bueno, fanático del fitness, ese fue el video. Dime tú en los comentarios si vas a probar esto, qué te pareció la información. Y sobre todo, no olvides de dejarnos tu like, que nos ayuda con el algoritmo de YouTube. Si quieres aprender cuáles son las cosas que más adelgazan, haz clic aquí. Para suscribirte al canal, haz clic acá. Recuerda que tú también puedes separar una cita con nosotros, sin importar en qué parte del mundo estés. Mantente sano, mantente fit, y nos vemos en un próximo video. Gracias.